Como mueve los pies, en la cruz de la región, está bajo el curulao, de serpiente de la tierra prometida, de serpiente de la tierra prometida. Aplicado negro soy, tengo yo buen sabor, traigo un pandillo pa' pegar un camarón, traigo un pandillo pa' pegar un camarón. El negro así es, el negro así es, animal no contagioso, mira el negro así es, negro así es, bulloso así es, calentoso, contagioso, como mueve los pies. Negro al 100%, puedo jugar y tengo por dentro. Negro, en el bebé yo me siento, de mí color, po' todo su momento. Negro al 100%, puedo jugar y tengo por dentro. Negro, en el bebé yo me siento, de mí color, po' todo su momento. Vivo al 100%, sí, yo soy bien negro, y de mi color, mira, yo no me haber prensado. Mierda como nosotros, hay mucho, pero cuando me recono pruebas de una cultura, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.